La herminda roja es lavado A ver A bailar Y así suena el cachito Instrumento ancestral Hermoso tema que viene Marqueñito mentiroso Para estos marqueños que han venido desde allá Nosotros no somos mentirosos, ¿verdad, señor Edgar? Purito corazón Nosotros somos fieles, ¿no, patito? A ver, papá, una bailadita, una bailadita A ver, para calentarnos, papá Así, una vueltita, una vueltita Así se baila el carnaval marqueño Y el saludito especial para Salón Spa, Mireli Ubicado en Pachascucho, en el Girón Junín 888 Muchas gracias Continuamos, Erlinda Rojas Marqueñito mentiroso Prometiste amarme hasta el final Pero fingiste, cariñito Te lo ruego, ya no juegues con el amor Marqueñito mentiroso Prometiste amarme hasta el final Pero fingiste, cariñito Te lo ruego, ya no juegues con el amor Ingrato, malo Ingrato, malo, no sabes amar Marqueñito Marqueñito, nunca juegues con el amor Pero fingiste, cariñito Marqueñito, nunca juegues con el amor Ingrato, malo, no sabes amar Ingrato, malo, no sabes amar Marqueñito mentiroso Porque eres así Te lo ruego, ya no juegues con el amor Con cariño, vamos Es ese, chicos Virgen de la Ascensión De Pachascucho Salud amigo, sírvame un vaso lleno Quiero tomar para olvidarlo Chacuchaco, capitín, carnaval Salud amigo, sírvame un vaso lleno Quiero tomar para olvidarlo Chacuchaco, capitín, carnaval Salud amigos, sírvame un vaso lleno Quiero tomar para olvidarle a aquel desgraciado Vamos Es ese, es Ay, ay, ay Y qué bonito En esta transmisión en vivo el día de hoy Chacucho, sírvame un vaso lleno Chacucho, sírvame un vaso lleno